En temas electorales, oiga, usted ya sabe que votar es bien importante, ¿no? Bueno, pues le cuento que múltiples empresas y negocios se sumaron al pronunciamiento por la participación ciudadana. A través de promociones y descuentos, las empresas buscan incentivar el voto principalmente en la población joven. Todo esto a través de campañas publicitarias neutrales y apartidistas. ¿Cómo aplica? Es muy fácil. Después de que usted vaya a emitir su voto el 2 de junio, con el dedo entintado, podrá ir a los establecimientos y participar en esta iniciativa. Por favor, sea lo que usted decida, no se le olvide votar. Gracias.